¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. Pues, teniendo el día de hoy, la noche de hoy, una invitada muy especial en esta nota. Esa invitada mucho, muy especial se llama Temis y es la diosa de la justicia. Se las presento con sus balanzas, su espada y desde luego su rostro vendado. Temis, la diosa de la justicia. ¿El por qué tengo de invitada hoy a Temis aquí en el estudio? Déjenme comentarles que estamos exactamente a un año, a un año, a 365 días de que allá en mi querido y lindo Cuerámaro se suscitó una lamentable desgracia, un acontecimiento que vino a marcar para siempre a cinco familias. Fue la noche de un domingo cuando un joven que conducía una camioneta atropelló brutalmente a cuatro jovencitas que se desplazaban en motocicleta. Desafortunadamente, las cuatro jovencitas murieron, fallecieron a consecuencia de aquel atropellamiento. En aquellos días, pues Cuerámaro, Cuerámaro, mi lindo Cuerámaro, era un polvorín. Los familiares de las cuatro jovencitas protestaron enérgicamente por aquella situación y más que el responsable había sido detenido y fue puesto casi en inmediata libertad. Toda aquella serie de situaciones provocaron que inclusive la muchedumbre, el pueblo, la sociedad de Cuerámaro, enfurecida, atacara la presidencia municipal sin causar mayor daño, sin causar mayor problema a este edificio público. Pero de ahí se trasladaron a la casa de la familia, el responsable de aquel atropellamiento. Incendiaron la propiedad, causaron daños, inclusive un vehículo que estaba por ahí fue quemado. Y de ahí se trasladaron al domicilio particular de la presidenta municipal de Cuerámaro, en donde pues también causaron, causaron destrozos, atacaron la finca, atacaron la propiedad de la presidenta municipal. La población acusaba a la presidenta de haber favorecido la libertad del responsable. No me corresponde a mí acusar o defender, puesto que eso es parte de la obligación que tienen las autoridades correspondientes. Les comento lo que en su momento se suscitó y hasta ahí. A consecuencia de estas últimas situaciones, fueron encarceladas alrededor de 19 personas, quienes permanecieron algunos meses presas, hasta que la misma presión social de volver a causar protestas, motivó, motivó que las autoridades del estado intervinieran. En concreto, el subsecretario de gobierno interviene y logran, logran llegar a un acuerdo, a un convenio y son liberadas las 19 personas. Las familias, las familias de estas cuatro jovencitas, reclaman, exigen justicia, le piden a Tenis, a la diosa de la justicia, que haga valer ese gran imperativo, al cual todas y todos los mexicanos tenemos derecho, a recibir justicia. A un año de distancia, gracias a las bondades del nuevo sistema penal acusatorio, aún no es posible que se determine sobre la responsabilidad definitiva del conductor de aquella camioneta que privó de la vida a las cuatro jovencitas. Y de nueva cuenta, vuelven las protestas, vuelven las manifestaciones a la vía pública de Cuerámaro. Un buen número de personas se manifiestan en las calles de Cuerámaro, desde lo que es la zona centro y hasta el panteón municipal. Con pancartas, gritando consignas, pidiendo justicia a las autoridades. Desde luego, el asunto está en manos ya de un juez, pero un juez que, pues hasta la fecha, está demostrando que no es un fiel servidor de Tenis. Las familias de estas cuatro jovencitas se duelen, se quejan también, de que la alcaldesa Ana Bueno, absolutamente para nada, para nada, ha tenido siquiera un acercamiento con ellas, ni siquiera un, ¿cómo van? ¿En qué podemos ayudarles? Pues así las cosas, amigas, amigos, pues, le pedimos a Tenis que haga justicia. Fueron cuatro vidas. Como diría el expresidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, haiga sido como haiga sido, pero hoy a esas cuatro familias les hace falta una jovencita en cada hogar. Pues, amigas, amigos, de ustedes es la opinión, de ustedes es el criterio, y se los dejo. Mándenme, mándenme sus comentarios, que les recuerdo, para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, ustedes, amigas, amigos, son nuestra voz, la mejor de las noches. Gracias. 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 Gracias.